y estamos nuevamente aquí con el negrito el mero batey como ha estado negrito aquí bien 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 con todos los poderes ya de otro ánimo ya de otro ánimo ya las rodillas ya están listas y don berna y siempre estamos con todos los poderes gracias a dios que ya estamos más mejor ya 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 nos estamos recuperando gracias a dios ya está la sangre lo volvió a mí ya hemos estado muy atrasados porque hemos estado enfermos si así es el señor pues ya tenemos otro espíritu estaba viendo a don berna el que ya hizo el corredor aquí ya en su vivienda gracias a dios que ojalá primero dios que ya vamos a seguir trabajando aquí haciendo vídeos así es humildemente pues de madera verdad pero ya qué van a hacer estoy viendo que qué es esto que tienen aquí a escal para qué es eso vamos a darle una arpegadita a estas paredes porque las vamos a pintar a la van a pintar las van a pintar para queremos decir suscriptores pues verdad que queremos tener un lugar donde poder grabar vídeos tranquilamente sin meternos verdad en líos con nadie verdad y por aquí tenemos un botecito de pintura también este queremos mandarle un saludo muy especial a un gran amigo que que nos hizo una colaboración este día pues él está viendo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo cada día y queremos agradecerle sinceramente de todo corazón que dios lo bendiga verdad por su deseo de ayudar de colaborar con nosotros verdad queremos agradecerle gracias a él pues ahí tenemos compramos un pollito también un jugo por ahí dándole gracias al amigo de buen corazón que le mandó la ayudita ahí va que dios lo bendiga no pues sí así bien ahí dios lo va a multiplicar a él por ahí pues la leslie apareció este día pero anda haciéndole la masa por ahí a mi mamá verdad quiero mandar un saludito a todos los suscriptores va que siempre vive en el corazón de cada uno de nosotros para el salvaje increíble pues nos está recordando todos los días los recordamos le guardamos muchos aprecios a todos para generar los que los ven va también va pues les mandamos muchísimos abrazos y como agarrando logrando el tiempo mandándole también saludos al cumpleañero va hacia la cumpleañera porque cuando va a ser que no va a cumplir años alguna persona va así que abrazo desde todo el salvaje increíble les mandamos al que está cumpliendo años pues felicidades que dios me lo bendiga y le dé muchos años más así es y besitos también así es y mire que bueno que ya volvió la chispa yo como les digo a ustedes verdad no importa que nos quedemos 2 3 el canal va a seguir verdad negro el canal va a seguir definitivamente pues hemos tenido piedras que nos han tratado de botar de quebrar pero gracias a dios no han podido no han logrado y pues aquí estamos con todos los poderes ya ahorita ya la va a preparar prepárenla pues para que vean los los amigos que nosotros somos trabajadores también yo como siempre recordando los cumpleañeros va también da lástima cuando uno cumpleaños no lo felicita más sino pues porque tenga dinero lo van a no lo van a agilitar no hay que sea pobrecito si ese adicione para todas las personas va si por supuesto así que agradeciéndole verdad a nuestro amigo por la ayuda que nos mandó se lo agradecemos como pueden ver ahorita el negro está de de albañil o de ingeniero de que de albañil va con don verna y don verna es el máster aquí que le está explicando al negro como si pero miren esta cal se hace blanca cuando ya se seca blanquita a nombre mucha agua le echamos no hombre le falta mire que si la deja dura no no la va a poder pintar con la brocha tiene que quedar aguadita parece cemento va mire no va a necesitar la escalera así que hasta el día lo tiramos de albañil así que vamos a remodelar aquí verdad gracias a dios este lugar para poder hacer algún convivio verdad negrito cualquier evento que hagamos un convivio gracias a dios pues aquí como pueden ver ya no pega el sol mire negrito yo le aconsejo que le eche más agua porque si no la brocha no le va a yo le digo porque yo ya lo he hecho pues echamos más a ver muévalo bien así está bien ya y la brocha que la hizo pero cuántas líneas son las que va a dejar aquí y para abajo que es lo que vamos a pintar de otro color pero ahorita todas las vamos a pintar todas si todas como le vamos a poner dos colores si así es y la brocha préstale la brocha al negro para que le dé manos a la obra de negro yo me da lástima cuando una persona está cumpliendo año cuando yo estoy cumpliendo año y alguna persona no me felicita yo me siento como me siento como desamparado pues si pero cuando ya hay enfermedad ya agarró otro espíritu si yo creo recuerdo y todo eso viene por parte de mí verdad si de verdad negrito empiezo a ver como yo nunca lo he hecho nunca lo he hecho pero eso es como que como que vaya vaya a ver cierran los poros fíjese ya va a ver qué bonito va a quedar como es el dicho a nadie nace prendido para arriba va a volver y no tiene otra otra brocha no no y como la que teníamos usted debe estar para arriba pues si ese es el problema ¿le va a dar usted a donde? ya le voy a ayudar yo solo yo miro que este es despacio si es despacio negro no se sufoque si aquí hay dios te da le tantas pasadas una una por la lambida y es que cuando ya se seca viera que bonito es que son dos pasadas las que se le da fíjese igual que si si a la primera no le va a quedar como tiene que ser ah pues si ah pues si tiene que abundar lástima que no hay otra brocha bueno ya vamos a ver si conseguimos una por ahí siempre como le pasó aquí para que le quede que si va eso ya pasa ahí va negrito cuando le toca irse a presentar a la aduana pues el domingo este domingo este domingo ah pues vamos a ir vamos a ir vamos a ir a Pedro de Alvarado ajá a la otra banda porque esta muy lejos si no por ahí no conozco yo acá vamos a ir también a Pedro de Alvarado si ya he ido yo ya he ido si vamos a ir al domingo primero dios mira guatemala a grabar unos videitos vamos a primero dios vamos a ver si tratar la manera de hacer la aventura de de los triciclos ajá si es bonito eso va negro bonito mira que bonito vamos a ir el domingo vamos a ir y como aquí esta cerquita no pues si de aquí un bus agarra esta como a unos 45 minutos quizás va menos menos va bueno que no no esta retiradito le va a dar don Bernal anoche le dieron ajá ayudele ayudele al negro ya descansó quizás ya no miro que me abunda no es que eso si es es que mire negro yo le aconsejo que mejor le echará más agua va que así va esta muy duro si mira yo esta viendo yo le echamos más agua echele otro poquito o bueno no así deje la mejor ya va a ganar otro talle va ah sabe cual es el problema ajá tiene que echarle agua porque si le queda chiboludo se despega aquí le esta quedando chiboludito miren va que quiere más agua echele más agua se va a animar ir a guatemala o puede un mar no pues lo vamos a animar si a veces uno va por las enfermedades usted sabe si yo creí que me iba a morir no si yo pensaba que no me lleva a la aduana no me lleva a la aduana vamos a dejar este vídeo hasta aquí verdad y por supuesto agradeciéndole a las personas por la paciencia que nos están teniendo pidiéndoles pues verdad de su apoyo y que el canal no se va a acabar el canal sigue ya está pues lamentablemente no hemos podido hacer muchos vídeos pero primero dios vamos a ir mejorando eso verdad para todo nuestro lindo público que está ahí siempre pendiente de nuestros vídeos así que bendiciones así es bendiciones para esas personas y como pueden ver pues el negrito aquí está muy chile muévalo también hay que hacer la cuchara para moverlo miren negrito vamos a hacer el otro vídeo cuando ya esté blanquito esto ahí me va a contar cómo se va a mirar ajá ya para pintarla va bueno entonces dejamos esto hasta aquí bueno